Bueno, ya llegamos a México, bueno, sí, bueno, México ya hemos estado, pero ya llegamos a la Ciudad de México, para que no se pongan celosos, este, vamos a hablar ahora sobre el tema de llantas de trabajo, ya que en este mes patrio, nos vamos a dedicar a promocionar este tipo de producto, que es bastante bueno, y que en buena falta nos hace que lo conozcan mejor, nuestros amigos de la red de distribución en el país, entonces gracias por, por vernos en esta serie de tutoriales, tanto para comprar como para vender las estimadísimas llantas, de las cuales vivimos. Bueno, pues sin más preámbulo, vámonos de aquí a meternos al viaductos. En esencia, ¿qué es una llanta de trabajo? Bueno, pues el motociclismo de trabajo está bastante desarrollado en México, bastante más que todos los demás segmentos, ¿eh? Este, por eso tiene una súper amplia oferta de productos que van desde llantas muy, muy baratas, hasta unas de súper alto desempeño, las cuales ya no son tan, tan baratas, sin embargo, ya si analizas después el costo-beneficio, pues ya resulta ser que fueron más baratas incluso que las que te costaron menos en el desembolso inicial, ¿no? Hay que partir mucho por conocer el concepto de una llanta que te da rendimiento kilométrico y otra que te da nada más la apariencia y que cubre el espacio que debe de llevar tu llanta. Entonces, típicamente las llantas de trabajo existen básicamente de dos tipos de rines, ¿no? Que es el sellomático, o sea, las que no requieren cámara, son rines como de aspa, que se le llaman, y están las llantas que son para rines de rayos. Y ambas son bien importantes y ambas tipos de llantas se necesitan. No es que la llanta de sin cámara sea más chafa o que sea porque es sin cámara porque es más barata, no, es realmente porque se necesita. Las cámaras están hechas para los rines de rayos, finalmente. Y las motos con rines de rayos están hechas para que sean más económicas en su mantenimiento. Y porque básicamente, entendamos la lógica, una llanta de trabajo, una moto de trabajo está en lugares donde no necesariamente el piso sea muy bonito, ¿verdad? Las ciudades no están siempre en perfecto estado. Entonces, meter un ring de rayos resulta bastante inteligente. La reina de estas motos es prácticamente la familia de Honda Cargo y la familia de YBR, de Yamaha y de Honda correspondientemente. Y son las motos que son más avanzadas para el motociclismo urbano en condiciones de trabajo, ¿no? De entrega o mensajería, de entrega de alimentos. Este, es como el mejor producto para ciudades que están en malas condiciones de suelo. Entonces, por eso necesitamos esa familia de llantas, las llantas que son de tipo con cámara. Entonces, ¿ahí qué encontramos? Bueno, ahí vamos a encontrar oferta como la City Pro de Michelin. Vamos a encontrar la City Demon de Pirelli, pero este, tanto en versión con cámara y sin cámara. Vamos a encontrar ahí la Pilot Street también de Michelin, que es una llanta que no requiere cámara. Vamos a encontrar varias quendas, varios tipos de estructura quendas, también con cámara y sin cámara. Y vamos a encontrar prácticamente todas las llantas que te imagines de 100 diferentes importadores en el país, de llantas chinas, incluido Itálica, incluidas, este, los otros grandes competidores que hay en México en el tema de la importación de productos. Y vas a ver costos desde los 1200 pesos al público, 1500 en algunas ocasiones, de una llanta, hasta llantas que encuentras en 200 pesos. ¿Y cuál será realmente la diferencia entre una llanta de alto desempeño, de alto valor, de gran nombre, a una llanta de trabajo sencilla? Pues miren, tendríamos que entender un poco la construcción interna de las llantas para llegar a eso, pero yo creo que lo más importante es entender los resultados. Yo personalmente, personalmente, sí lo puedo decir, hemos hecho pruebas dinámicas de producto en condiciones controladas, donde se han puesto llantas premium contra de las genéricas, y lo más esencial y lo más diferente que hay entre una y otra es la capacidad que tiene del frenado, es radicalmente distinto. Una llanta premium te frena, digamos, en 20 metros, y la china te frena en 40 o 45. No muy bien te va, ¿no? Hablando de chinas genéricas, no estoy hablando de una marca en particular. Las genéricas más corrientes, ¿no? Digamos, te frena mucho más.